Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Zelda Twilight Princess Y bueno, nos están aquí despertando, dicen ¡Lim, levántate, ya es de día! Vale, con que aquí, a ver... Vale, estoy aquí donde la ventana ¿Es que duermo aquí o qué? ¿Es que duermo en el suelo? Vale, vamos a asomarnos Y a ver... Vale, solamente están estos, ahí está Epona, hoy no me la han robado, menos mal Y el águila esa que sigue volando por ahí Bueno, vale Pues nada, venga, vamos a bajar ¡Oh, por ahí no! Por aquí Bajar ¿Pero por qué subes? Madre mía, que el mal... Que bajes... ¡Oye! ¿En serio? ¿Qué tipo de troleo es este? ¡Oye! Se me ha colgado ¡Lim! Oye Tío Que no se mueve ¿Por qué? ¡Ay! ¡No me des estos sustos, por favor! ¡Jolín! Nada, nada, sigue sin haber cama ¡Sigue sin haber cama, por Dios! ¿Cómo no tengo cama? No lo entiendo ¿Por qué? Bueno, yo qué sé ¿Alguna explica? Igual es que le gusta dormir en el suelo Y bueno, venga, vamos a bajar más escaleras Vale, estarás a bajar a la primera Y... Venga Vosotros, ¿qué queríais? ¿Sabes, Lin? Venden tirachinas en la tienda ¡Mola el mazo! Daría lo que fuera por ver su potencia Pues si tenéis tantas ganas de probar uno Id a comprarlo a la tienda de mi madre ¡Es demasiado caro! No nos llega el dinero ¡Vea! Coge uno por un rato Seguro que nadie se entera Eso es imposible Si queréis uno Ahorrad con vuestras pagas Sí, claro, con nuestra paga Ojalá fuera yo el hijo del tendero Y no el del molinero ¡Madre mía, pobre molinero! Hay que ver Pesaos Y bueno, ¿y entonces qué querían? Yo qué sé Igual quieren... Un tirachinas o qué Bueno, vamos a dejarlos ahí ¡Ah, mira! ¡Uy, qué mono! ¡Mona! ¡Buenos días, Lin! Ya he terminado de hacer... ¡Ya he terminado de hacer una caña para ti! ¡Oh, qué majo! Quería darte la primera hora de la mañana Pero papá me ha dicho que esperara a que pudieras ir tú mismo a por ella Así que no la he tirado Si veis que cambio alguna palabra, ¿vale? Estoy un poquito lejos de la tele Y veo súper mal las letras Ya sabéis que soy un poco cegata Entonces eso Si cambio alguna voy leyendo así Con los ojos medio cerrados A ver si puedo leer todo bien Puedes pedirle a mi madre que te la dé La encontrarás cerca del río Y encima las letras rojas es que las veo todavía peor Bueno, vamos a buscar a su madre cerca del río ¡Lin está de descanso! ¿No? También hay que dar des... ¡Lin! Estás de descanso ¿No? También hay que dar descanso a Epona ¡Pobrecilla! Vale, pues me voy andando ¿Por dónde se iba el pueblo? ¿Por aquí? ¡Uy! Por aquí, sí Y por el otro lado se iba a donde no se podía pasar Pues venga, vamos a ver A ver, ¿dónde está su madre? Ha dicho que en el río ¿Esto qué pone? Casa del alcalde Granja Molino Bosque Fuente del espíritu Ah, vale Eso debe ser Eso que era tan bonito ¡Oh, una gallinita! Una gallinita Ah, mira Ahí hay un tío ¡Eh, Lin! ¡Aquí arriba! ¡Eh! ¡Eso es! ¡Aquí arriba! Tienes una voz magnífica Se te oye perfectamente Como siempre Cuando veas a mis niños Diles que para hablar con alguien Que está lejos ¡Eh, vale! Anda, trepa por la hierba Y sube hasta aquí ¡Ay! ¡Mierda! ¡Me he caído al agua! No me fastidies ¡Oh, me he mojado! ¡Me he mojado! ¡Qué torpe! ¡Qué torpona! Venga, sube en condiciones A ver ¡Ya estás aquí! Oye ¿No es ese... El gato de Otilia? La de la tienda Que andará buscando ahí Él se pasa el día Ahí tirado Viendo pasar el agua del río Jeje Seguro que anda detrás De algún pez Pero los gatos No saben pescar En fin Eso no es lo que te quería contar Mira Ahí crece también La hierba Con la que tanto te gusta silbar Es muy raro Que crezca en un sitio así Por eso quería que la vieras Apuesto a que eres capaz De saltar hasta allí Sin problemas Con una bla ¿Y qué pasa? ¿Que entonces vende la epona? A ver ¡Ay! Que me caigo A ver A ver Coger ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahí está ¡Eh! ¡Guau! ¡El halcón! ¡Ah, mira! Anda, ahí hay algo azul ¿Y yo qué hago con este? ¿Se ha ido? A ver Vamos a llamar otra vez A ver Habrá que buscar algún punto O algo Para lanzarlo Pero silba Y Vale Vale Por ahí viene otra vez Vale A ver ¡Hola, Majo! A ver ¿Por dónde podemos? Vale Por aquí hemos venido ¿Vale? ¿Y si se tiro a él? ¡Toma! Ay Yo digo Igual coge y lo tira Del empujón o algo Pero no No ha pasado nada A ver Tiene que estar Para algo Para algo Nos tiene que ayudar Ostras Que yo tenía que ir A por una caña Madre Mira Por ahí hay más sitios Para pasar ¡Ah! Mira Mirad Que ahí hay algo colgado Ah, mira Aquí se debe ir Por aquí saltando Eso nos lleva A algún sitio ¡Oh, mira! Y ahí A lo lejos Hay algo que salta ¿No? ¿Qué es eso? Ostras No sé Da igual Luego vamos A ver Que he visto Antes Algo Ah, mira Eso Parece una medalla Ah 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 Un enja No me fastidies Ah Que la he liado Y me persiguen ¿O algo? Oh Dios Vale Vamos a ver Vamos a ver Vale A ver Por donde se bajaba ¡Hola! Ah Vale Bueno Pues no sé Si puedes recoger Cosas para mí Lo que sé Es que La he liado La he liado Y ha tirado Un enjambre De abejas Una colmena Esto se puede coger ¿No? Tírala por ahí Un corazón Que no necesito Ahora Una rupia Una gallina Una calabaza Por ahí Hay otra rupia Acá la cogemos ¿Qué ha pasado? ¡Es comida! No te la cargues Oh, no Me ha pillado Es comida Que da dinerito Entonces Bueno Vale No lo vuelve a hacer ¿Qué le pasa a este? Lo he visto todo Lin Es increíble Puedes llamar a una Thor Silbando Yo también quería Tirar el enjambre Te me has adelantado Ah O sea Que he hecho algo bueno A ver Vamos a ver por aquí Mira Esto es lo que he tirado ¿No? Mira Parecen escudos ¡Ay! Que me caigo Ah Mira Se puede trepar Habrá caído De por ahí No sé Venga Vamos a subir A ver ¿Qué hay por aquí? Con cuidado Con cuidado ¡Qué fuerte! Mira Yo solamente Por el vértigo Que tengo No subiría Nada ¿Y aquí ¿Qué hay? Oh Madre mía Cuidado Cuidado No te muevas Mucho Oh Vale Vamos a volver Con cuidado Ahí Con mucho cuidado No te me caigas Ahí Vale Bajamos con cuidadito ¿Y qué tenía que hacer? Que no me acuerdo Donde me han mandado A por un tirachinas Ah El rubito A buscar a su madre Que está por el río Y el río Está aquí Esto Ah Mira La embarazada A ver Buenos días ¿Has venido A buscar la caña Que Iván Ha fabricado Para ti? Pues sí Antes de dártela ¿Podría pedirte Un favor? ¿No habrás visto Para ahí Un Moisés? Es una cesta Muy mona Que hice yo misma Con corteza De árbol ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Dónde habrá ido a parar? Vale Pero me podrías dar la caña ¡Qué mala pata! ¿Dónde se lo habrá llevado La corriente? ¡Ah! O sea Que me está chantajeando O sea Que no le dé la El Moisés No me va a dar la caña ¿Y dónde narices estará? No 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 Bueno Vamos a ver Por aquí No hay nada Este Mira Ahí hay calabazas Hola Buenos días Lynn Hoy Braulio Está dando de pastar Sin nadie Que la ayude ¿Verdad? Pues sí Siempre que está solo Surja algún problema Vaya Se ha escapado una cabra Oh Oye ¿Pero qué dices? Que es muy grande ¡Ah! Ah Se me ha escapado ¡Uf! Braulio la ha vuelto a armar Últimamente las cabras Están más inquietas De lo habitual Mira que le dije Que tuviera cuidado Gracias Lynn Has conseguido Que no escape Tú Venga Culo gordo Ah Es buena Venga Vete Vete a la granja Bonita No le pegues Pobrecita La quiero acariciar más Adiós Mágica Adiós Oh mira Quiere que le dé mímicos Pues es muy grande Madre mía A mí una cabra Es un cabrón Por lo menos A ver Ya está aquí El Moisés Que está por Alguna parte Mira Vamos a coger Calabazas Que aquí no nos ven Vamos a robar Este es el campo Del tío Coge Y vete Porque cojo Y me voy Para que no me pillen A ver Que aquí hay más Zumba Y otra Y otra Y había por ahí Un gato Que me han dicho Antes Algo del gato ¿No? Mira Esto también Lo podemos quitar Ay Qué bien Qué bien Cuántas rupias ¿El gato El gato El gato está por aquí Ah sí Mira ahí Qué mágico es Mi nino Oh no Me tiene miedo Es que no me conoce Claro Normal Es decir Esta tía Que viene aquí A tirarme de los mofletes Ahí arriba Hay una casita Hombre Aquí no creo Que esté ¿No? Un Moisés Ay Sube Sube Ahora vamos a subir Aquí otra cajita Ah mira Mira Hay una gallina Que se ha perdido Bueno Da igual Ya Ya buscará Ya encontrará su camino Vamos a subir aquí La escalera Que para algo está Y bien Aquí tenemos esto ¿Y esto qué es? Ah Para silbar Vale Pero vamos a llamar a Thor Igual está por ahí El Moisés ¿O qué? No sé Oh Qué mareo Eh Cuidadico El aterrizar Oh vale Sí Aterriza con dulzura Y a ver Vamos a intentar Ver desde aquí Qué tenemos Ahí va Voy a ir A eso que había Antes por ahí Saltando A ver ¿Dónde te ¿Dónde te suelto? Hijo mío No sé Dónde Es que no veo Así nada ¿Dónde lo suelto? Eso es algo No sé Es un árbol Vale Se nos ha escapado No pasa nada Venga Vamos al otro lado Ay Qué muy borracha Dios mío Venga Vamos a bajar Por aquí ¿Por aquí hay algo? No Pues Me vamos a bajar Por las cajitas Con cuidado No te hagas daño Que si te haces daño Tú me hago daño Yo Ahí No seas bestia Hombre Ahí hay una rupia Ah Azul 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 Yo las quiero azules Y rojas Uy Digo Que me pillan La gallina Qué susto Me había parecido Que había alguien Ah vale Aquí está la escalera Vale Y vamos a subir Donde he dicho antes Porque por aquí No hay nada ¿No? Pues no No hay nada Ni nadie Aquí solamente Hay un muellecito Oye ¿Está abierta? Ah Sí Así podemos Comprar tirachinas Pobrecilla Qué cara Ah Uh Oh Lin No te había visto Buenas Hijo Oye ¿Has visto por casualidad A mi gatito Antes de venir? Ayer le engañé Por comerse el pescado De la cena Y ya no le he vuelto a ver Estoy muerta De preocupación Me va a dar algo Vale Oh Lin Vale Vale pues Tendré que buscar Al gato Pero primero Yo quiero la caña Venga Que si no Voy aquí acumulando Misiones Aunque vamos a ver Qué era eso Que hemos visto Por ahí saltando A ver Míralo Ahí Tomando el sol A la pachorra Madre mía Madre mía No hay derecho Ay Que me mato A ver Vamos a ir con cuidadico Vale Que me caigo Mira Ahí hay algo Que está saltando Como los locos No sé Lo que es A ver ¿Dónde está El azor? Mira Por ahí viene No sé Si llegará Hasta ahí Está bastante lejos Es un mono Ah es el mono Ah es el mono Que se había llevado El capazo Ostras Qué fuerte Ostras El mono Que ha chulingado El capazo A la pobre mujer Madre mía Claro El mono Del que hablaban Madre mía Qué malo Y ahí la pobre moza A ver Ahora Cómo bajamos Con el capazo Y todo Pues tendré Oh Venga Cógelo Ostras Venga Vamos a llevárselo Para que nos dé la caña Aquí tienes Alma de Dios Nint Es el Moisés ¿Te has tomado La molestia De buscarlo Por mí? Muchas gracias Ahora que me acuerdo Hay algo que me han pedido Que te dé ¿Te importa acompañarme Con el Moisés Hasta mi casa? Hombre pues si No queda otra La casita de Iván Era esa ¿No? Ponía Iván Muy No sé quién más Nint Muchas gracias Sí, sí Se supone que tenía Que darte esto A ver Toma Vale Tengo ahí la caña De pescar Útil Sencillo Para pescar Vale Vale Algo es algo Hombre si me ha hecho el chico Va a ser la mejor del mundo Qué mágico Pues a ver Venga Vamos a ver Objetos Me la va a poner En la I Y no Voy a ir a pescar Donde está el gato Ah Por aquí no es A ver si puedo pescar Por aquí Vale Vamos a probar Aquí no se ven peces Jolín Cacho Caña Que llevo Ah En los muelles A ver Igual si le damos Un al gatito Eso hace amigo nuestro Ahora A ver Está ahí Pico Oh ahí tengo mi pez Has pescado una Agalla verde Vale Vale Eh Oye ¿En serio? Que se me lo ha llevado El pez Pero ¿Dónde se va? Ostras Qué desgraciado El gato Ah Se ha ido a su casa Vale Ah Entonces no lo tengo que devolver Ostras Qué asqueroso El gato A ver si pesco Y uno Para mí Oh no Se ha escapado A ver Venga Venga baja Baja Vale Igual Venga Vamos a buscar El gato ¿Cómo se guarda? Vale Ya está Vamos Vamos Gatito Gatito Igual Igual ahora Como estará contenta Me venderá el tirachinas Y ya se lo podré dar A los niños A ver Almas de Dios Vamos a entrar Abrir Vale Oh mira Qué bueno Ahí está Lin No te lo vas a creer Ha vuelto mi gatito Además vino con un pescado en la boca Debía de estar muy triste Por la regañina Que le eché ¿Verdad gatito mío? Mira como se bebe la leche Aquí es una monada Pues sí Es muy mágico Toma tú también un poco Hijo Hoy estoy de buen humor Así que Corre a cuenta de la casa Oh Qué guay Vale Nos la guardamos Para cuando la necesite Vale Si además la botella Me va a ir muy bien A ver Sí por favor A ver Leche 10 rupias Bebiendo leche fresca Recupera vitalidad Y el cansancio Desapare Si no tienes una botella Ah necesito una botella Para comprarla Vale Es que la iba a comprar Porque pensaba Que me darían la botella Larvas de 10 abejas 10 rupias Bueno Ah mira Me llega Venga Pues vamos a llevarnos El tirachinas Claro Que son muy majete Los chavales Perfecto Venga Vamos a asignarlo No quiero nada más Hasta otra Otilia Ala Y ten cuidado Con el gatito ese Que es un chorizo Y me ha robado el pez Era mi pescado Mi pescado Ala yo que ceno Ahí el gato a las narices Qué le voy a hacer A ver Vamos a ver Dónde están los peques Mocosos Mocositos Dónde se habrán metido Y este ¿Qué hace aquí? Te lo he dejado En tu casa A ver ¿Qué me ha dejado En mi casa? No me acuerdo Oh oh Bueno da igual Dice que me ha dejado Algo en casa Hola rubiales Gracias por la caña Me gusta mucho Qué mágico es este chaval Iván Ya eres dos ¡Quieres un tirachinas! ¡Hurra! ¿Lo has comprado? No Lo he robado Pues claro que lo he comprado Hombre ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ostras ¿Listo? Prueba la potencia Del tirachinas Con esas dianas Y los espantapajas Los jolín Con los niños ¿No? Vale Vale Ah vale Que lo tengo aquí ¡Chachi! Y como apunto Así Así mejor que con la X Hay más A este que tiene cara de malo ¡Ostras! Le he echado la cabeza Para atrás Perdón Es un accidente Venga Vamos a ver Vale Ya está ¡Tope guay! ¡Oh Lin! Gracias De nada Jolín A ver ¿Qué dicen ahora? ¡Eres un fenómeno, Lin! ¡Ah! A propósito El padre de Iván Te trajo algo, ¿verdad? ¡Sí! ¿Qué era? ¿A ti qué te importa? Jolín ¿Qué cotillas son estos críos? Pues ahora voy a mi casa Si la encuentro Vuelven a estar las dianas ¡Ah! ¡Mierda! Que no la había visto ¿En serio? ¡Muere! Vale Jolín Encima me ha quitado Medio corazón Bueno Medio no Me ha quitado un cuarto Pero da igual Me lo ha quitado Me lo ha quitado Estoy enfermo Venga Vamos a entrar Aquí a la casa árbol Oh, de pequeña Siempre quise tener Una casa árbol Pero vivía en un piso Entonces ¡Ah! Un cofre Un cofre Y bien Es la espada ¿Una espada de madera? ¿Y yo para qué quiero Una espada de madera? Yo quiero una espada De hierro O de oro O de plata O algo O algo que haga daño Bueno De madera Intentaremos No acercarla a fuego Ni a peligros Aquí está Mi espada Baja 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 Que te conozco Mira Aquí está Es una espada De madera Oh Es verdad Deja que la veamos Mira que bonita En serio Últimamente Hay un mono Rondando por todo el pueblo Hay que darle De lo lindo Ya verás Pobrecito La espada No Por eso Tienes que enseñarnos A manejar la espada No Sois pequeños Porque sois unos mocosos Los niños No tienen que Jugar con armas Que corta Tengo que enseñarles Por narices Ostras Pues me parece muy mal Muy mal Primero Quiero que hagas eso Ah Que me quede encima De payasa Un corte Eso Se hacía pulsando B ¿Verdad? Vaya O sea Que me van a enseñar Ellos Vale Ya está Uy Que cara de malos Chachi Buen corte horizontal ¿A que sí? También puedes hacer Un corte vertical Pulsando B Teniendo fijado Con ZL Ahora A ver Con ZL No ha sido una estocada Pues no me han pedido Un corte vertical A ver ZL Para arriba Y B Oh Dios mío Que se emociona Está enamorada Y cae de mí A ver Mantenerlo Y soltar Toma Así se hace Gracias Oh Dios mío Que guapo es A ver Un momento El ataque en salto Porfa El último Es en el que saltas Y haces Zocotrot Así ZL Y luego A Vale Toma Oh Dios mío Ahora sí que Vamos Han hecho pistos Encima De la emoción ¿Qué ha pasado? Gracias Lin No sé Creo que lo he entendido O quizás no Pero cuando vea Ese mono Ya verás Como le doy leña Que no quiero Que le hagáis daño Pobre animal Oh Mira Es una mona Tiene una flor En la cabeza No huyas Pobrecita Dejarla en paz Los niños Las narices Estos Bueno ya ¿Qué tengo que hacer yo? Yo que sé Puedo llevarme ya Ah sí Ah sí Mira Esa y del otro Venga Pero vamos a montar Y ¿Qué tengo que hacer? He buscado al gato Tengo una pedazo Ah mira Vamos a hablar No quiere que hable con él Se podía estar quita la camarita Pero estarán todos bien ¿Pero a dónde va? Que se ha pirado sola El bosque ¿Dónde está el bosque? ¿En serio? A ver Epona Háblame Es que no me habla ¡Oh no! Con una piedra No vas a conseguir nada Lynn Pobrecita Violencia no A ver El bosque Era para el otro lado Por aquí Dice que le preocupa El bosque No sé Anda mira Aquí hay un crío Ah vale Están buscando ahí Al mono A hablar Jolín Vale ¿Por dónde era? Ah vale Por aquí Mira aquí está el otro crío A hablar Se ha ido por ahí ¿Por qué? 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 ¿Por qué?